Noticias 57, entérate más, entérate mejor, comenzamos ahora. Los padres de familia tendrán una vez más un fin de semana de tres días de vacaciones tributarias, en los que no tendrán que pagar impuestos sobre artículos específicos que los estudiantes necesitan para comenzar el nuevo curso escolar el próximo mes de agosto. Y es que comprar útiles escolares puede ser muy costoso, especialmente para los padres que cuentan con más de un hijo en el núcleo familiar. Es por esto que el estado de la Florida ha autorizado que todos los años se permita una extensión de impuestos por tres días. Este año será del 3 al 5 de agosto, en algunos artículos que son necesarios durante el transcurso del curso escolar para adquirir nuevos conocimientos y acceder las expectativas del aprendizaje. Pasando a otras noticias, la Florida ha registrado 59 casos del virus del Zika transmitido por mosquitos en el 2018. La cifra implica una disminución importante en el número de reportes. Y es que la Florida llegó a registrar 262 casos en todo el estado en el 2017 y 1.471 casos en el momento pico del 2016. El mayor número de casos reportados fue 22 en el condado Collier, el siguiente nivel más alto en el condado Miami-Dade, con 13 casos. En otros informes, realizan simulacros de tirador activo en las escuelas del condado Miami-Dade para atender de forma oportuna a futuros incidentes durante el nuevo año escolar. El jefe de la policía, Larry Juringa, aseguró que la preparación que recibieron los oficiales es parte del proyecto que se ejecutará a partir del 20 de agosto, cuando serán ubicados en todas las escuelas públicas del condado. Según informes, las 400 escuelas que se encuentran en Miami-Dade, aproximadamente 90 necesitan efectivos de seguridad dentro de las instalaciones. Miles de boletas para voto ausente se están enviando por correo a los votantes del condado Pambiche esta semana. Y es que miles aprovechan el beneficio de poder votar por correo y otros tantos ya se han inscrito antes de que llegue la fecha límite para inscribirse para votar, que es el próximo lunes 30 de julio. El martes, dos camiones de 18 ruedas, escoltados por tres autos de la Patrulla de Carreteras de la Florida, comenzaron el recorrido. Su cargamento lleva más de 182 mil boletas destinadas a los votantes del condado Broward. En el condado Pambiche, el viernes se llenarán 145 mil boletas. Por otro lado, los amantes del arte de fotografiar la naturaleza, particularmente a las aves, tienen una cita el 15 de septiembre en el Centro Natural Oquijili, al oeste de West Palm Beach. Halcones y búhos rehabilitados, símbolos de libertad y bendecidas con su maravillosa capacidad de volar, se transformarán en modelos en vivo durante este día que se llevará a cabo de ocho y media a diez de la mañana. Todos los ingresos de este evento de recaudación de fondos beneficiarán a los programas y exposiciones en el Centro de la Naturaleza y son deducibles de impuestos. En otros informes, como medida de precaución, la empresa Kraft Heinz ha retirado del mercado miles de latas de salsa con queso para tacos, ya que podrían ocasionar un riesgo grave para la salud. La empresa ha retirado voluntariamente unas 7 mil cajas de salsa de queso suave, salsa con queso Taco Bell. Los consumidores que compraron este producto no deben comerlo y pueden devolverlo a la tienda donde lo compraron para recibir un cambio o reembolso completo. Los consumidores que tengan preguntas pueden comunicarse con la compañía llamando al 1-800-310-3704. Recuerde que puede seguirnos diariamente con nuestro clip de noticias a través del sitio web noticias57.com o por nuestras plataformas digitales como Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Disfruta las exquisitas comidas rápidas tipo gourmet en Palm Beach, La Perrada del Gordo, 100% Colombian Burgers and Hot Dogs. Gana tiempo haciendo tus pedidos desde nuestra app gratuita Apple y Android, www.laperradadelgordo.com. Llámanos en West Palm Beach al 561-968-6978 y en Boca Ratón al 561-672-1883. La Perrada del Gordo, 100% Colombian Burgers and Hot Dogs. En Soma Medical Center nos hemos caracterizado por la calidad en los servicios, dedicación y buen trato a nuestros pacientes, ganándonos la confianza y respaldo de toda la comunidad de Palm Beach. Contamos con